Con una morraza de este próximo video por ahí es de una canción de los invasores de Nuevo León que se grabara por ahí en la voz de Isaias Lucero esta canción fue un éxito y sigue siendo un éxito por ahí de los ahí de los invasores de Nuevo León se llama La playa sola estaba originalmente en el tono de sol mayor y fue grabada el tono de sol mayor en un acordeón de de mi así la vamos a sacar aquí, espero que les oíe ya tengo este video, esta canción ya la tengo hecha por ahí en un acordeón de sol ahorita la voy a sacar en mi, en acordeón de mi y vamos a ver si les gusta y les ayudan algo dice más o menos como siempre el tiempo normal, le doy un tiempo despacio dice más o menos así bueno pues es una canción, esta es una como les puedo decir es una de las canciones de invasores que tienes que saber a huevo, te la tienes que aprender porque digo si vas a ser un acordeónista completo en cuestión de que así verá que vas a trabajar en la música vas a complacer la raza esta canción es no te puede faltar en tu repertorio ahora vamos a hacerla, es una canción sencilla sencilla en el aspecto de que no lleva mucho mucho adentro en la canción pero lo que se puede hacer poco difícil es que mucha gente no se aplica a sacar esta posición no la sacan, no sacan esta canción no sacan esta posición la puedes tocar, si tienes un acordeón de fa a ti te saldría en la misma posición esta, te saldría en un la bemol esta un poquito alta en la bemol pero se puede cantar todavía si tienes una persona en tu agrupación o si cantas un poco alta si la alcanzas todavía en la bemol si tienes un acordeón de sol pues tócala en la escala de sol y como les dije ya tengo ese ya tengo esta canción de la playa sola la tengo en acordeón de sol si alguien la quiere pues déjenme un comentario y le paso el link cada vez que hago los videos acabo de comer te lo he hecho un espagueti un platote de espagueti a ver si no me pongo pan somzote saludos raza vamos a hacerla aquí como siempre en tiempo ya la hice en tiempo normal ahora la vamos a hacer despacito dice bueno pues vamos a hacerlo más despacito vamos a ver voy a acercar un poquito más ahí se lo voy a dejar tienen que mirar porque esta parte de esta canción se tiene que trabajar para adentro y para afuera para adentro y para afuera comienza así picoteada miren esta parte de la corriente para que miren si estoy jalando para adentro y para afuera aquí estás tocando lo que viene siendo una posición octaviada y luego eso va a ser ahí esta es la parte donde no alcanzo a distinguir si le hace así o si no ya que la grabación que tengo aquí no está muy está un poquito como distorsionado el sonido bueno así es bueno así va a ser así lo vamos a hacer aquí dice esto va a ser o sea ahí lo que viene siendo es una pizarra de mi menor lo que viene siendo es una pizarra de mi menor lo que viene siendo es una pizarra de mi menor lo que viene siendo es una pizarra de mi menor y luego le hace para adentro chequen otra vez como lo hice esa parte si lo necesito lo voy a hacer otra vez despacio lo voy a hacer otra vez despacio y luego eso va a ir voy a volver a repetir exactamente lo mismo tres ahí todo es igual ya lo demás es un poquito diferente aquí es donde diferencia que sea así que lo otra vez cuando voy a reesegurar esa parte voy a reesegurar esa parte y luego ya está ya está así que Despacito sería Despacito sería Despacito Despacito Trabaja en este ejercicio Bueno pues sigue lo demás, lo demás está fácil La canción comienza A mi playa Hace algo así A mi playa Que es uno, dos, tres, cuatro Cuatro pisadas Uno, dos, tres, cuatro Todos afuera A mi playa Nadie viene Para asegurar lo que lleva ahí A mi playa Nadie viene A mi playa Nadie viene Se hace dos veces Una, dos A mi playa Nadie viene Estoy solo frente al mar Cuando después de que dice estoy solo frente al mar Hace un adorno de primera O sea el primero que hicimos aquí es A mi playa Nadie viene Este es un adorno para complementar la pizarra que está haciendo ahí del mi menor Entonces A mi playa Nadie viene Estoy solo frente al mar Después de que dice frente al mar Haces una pasadita de primera Una pasadita que ya utilizamos en lo que viene siendo la melodía de la canción Así que no hay necesidad de repasar eso Chequen como va Es la pasadita que ya hicimos en la introducción Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seguimos Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Otra vez ahí Y una red para pescar Ahorita va a ser Este La pasadita Ahí hace Deja de reasegurar esa parte Vamos a ver Vamos a hacer Vamos a hacer esa parte Despacio Esta canción tiene muy similar A lo que es la casa nueva También Va despacito Más despacio Vamos a hacer Vamos a hacer Tiene una preparación Tiene una preparación a tercera Deja de asegurar Como es que tan largo Es la reasegada Ok Si es un poquito alargado Es tres golpes Tiene una preparación a tercera Tiene una preparación a tercera Tiene una preparación a tercera Por las noches Por las noches Yo le canto Dice Por las noches Yo le canto Por las noches Yo le canto A la brisa A la brisa A la brisa y al parván Quedas ahí Voy a hacer una preparación ahí Hace una preparación a tercera Es uno Es uno Dos Tres Cuatro Y luego seis Voy a hacer Vamos a hacer una preparación a tercera Tiene una preparación a tercera Tiene una preparación a tercera Ahí hace este Parece que está haciendo golpes de segundos Lo demás es lo mismo raza Nada más es Los adornos se repiten Y dale al señor Y dejar Y dejar Y dejar Y dejar Y dejar Y dejar Sigue la música otra vez Ya para acabarse la canción Se cabe igual como es la música Chequen como se acaba Y ahora más se acaba en seco Sería Se va a acabar de esa forma Sería Sería Hacerla completa toda Y se acaba de esa forma La canción Les encargo por ahí El playlist de los invasores De Nuevo León Ya tengo Estoy incrementando por ahí Más canciones De los invasores Dejen comentarios Saludos Sugestiones Y échale ganas Les encargo también por ahí Que suscriban al canal Aquí está el botoncito Por ahí Mirenlo en la pantalla También les encargo por ahí También que Mi página de Facebook.com Diagonal Acordionista 100% Facebook.com Diagonal Acordionista 100% Saludos